muy buenas chicos bienvenidos al primer vídeo del canal de palworld y en este vídeo os voy a enseñar cómo configurar vuestro mundo de palworld vale aquí podéis elegir el nombre que es indiferente para nosotros y luego podéis elegir si es multijugador o no vale esto ya depende si vas a jugar con amigos o en solitario luego aquí pues lo más importante vale la dificultad y el tema de la personalización ya cada uno pues puede elegir lo que quiera y si elegís personalizados sería esto de aquí podéis elegir esto de acá vale esto es obviamente para avanzar más rápido con más dificultad a comer la dificultad o mejores cosas etcétera etcétera vale por ejemplo en primer lugar encontramos el transcurso del día lo rápido que pasa o si pasa normal que sería uno pasa muy rápido vale pasa más lento y lo mismo con la noche va a ser la más rápida solamente es esto y va a ser la más lenta si lo bajáis ok bien después pues el tema de la experiencia que todos quizás es algo importante para que podáis levear rápido y desbloquear las cosas más rápido si queréis aumentar o sea que en el principio está 0,8 que está bastante bajito si lo queréis subir un poquito más ya veis vosotros tocando según os parece luego el probabilidad de captura también puede ser importante vosotros esto sinceramente no lo tocaría porque le quitaría bastante la gracia al juego vale esto ya vosotros vais viendo que más o menos se puede poner 2 y esto bueno el número de pasos mostrados esto supongo que tiene que ver pues con el mapa los que hay por el mapa vale así que yo esto si tienes un número de los principios de baja calidad pues lo mantenía así incluso lo bajaría un poquito para probar vale el niño que explique los pals, el niño que recibe, yo esto lo dejaría de momento de base pues si queréis ir probando esto se accederá el tema de esto si que lo podéis tocar esto creo que es el tema de la comida de los pals que esto es como que tienes que darle de comer los pals así que yo en principio lo dejaría al mínimo vale para que no le baje mucho porque es un poquito pesado tal tiene que comer tú que te acomete también en tu criatura aunque es bastante realista eso no que si tú tienes un perro o un gato y no te de comer pues obviamente es importante la reducción de energía la reducción natural de la salud vale vamos a recuperar la salud del pal rápido o lento y bueno pues lo mismo pero cuando esté durmiendo bueno aquí también tenemos el tema del daño del jugador está el daño que infligimos que esto es sinceramente como lo he visto de base está bastante bien ya depende del tema de que quiere avanzar rápido cada jugador vale si quiere avanzar muy rápido porque haga más daño menos daño etcétera etcétera el daño que recibe el personaje está bastante aumento por lo que veo de base o sea esto si lo queréis poner un poquito menos para que le hagan menos daño pues también está bien y lo mismo saciedad energía y bueno la recuperación de las luces y tal del jugador esto es lo mismo que el pal puedes aumentarlo para que sea más rápido o disminuirlo para que sea más lento vale y bueno el daño de los edificios que esto supongo que será para el tema de pvp si me interesa en ese vídeo el congente y eso que hace hacer pvp pues así funcionará así que desactivarlo bueno no se puede desactivar en este caso y bueno si quieres desactivarlo tendría que estar en cero pero no se puede desactivar esto pues los edificios la velocidad que se degradan que no sé si esto tiene que ver algo con el tema de que se abandonen o algo pero para que esté grande directamente el número de objetos más opciones de todos al mundo de todos soltados en el mundo esto no sé si supongo que se refiere a pues tiran muchísima piedra vamos a referirse a tipo de gente cosas que sean de de estas de uno multiplicado de la cantidad de objetos recolectados bueno esto sería para el tema del de farmeo vale si farmeáis muchos objetos si queréis ponerlo a lo mejor un x3 que sería el máximo o 0.5 que sería el que está puesto actualmente que los otros el otro suele ser por uno que pueden ser un x5 pero bueno si queréis el tema de farmeo que sea más rápido de farmear pues un x3 está bien bastante bien la verdad ya es probarlo en el juego y ver si funciona bien o no la salud que tiene cada objeto será que tendréis en destruir cada objeto mientras que lo picáis o sea mientras más algo que tenga más tardaréis en picarlo entero vale lo que no sé si tardará más en daros los objetos o no vale entregado represión de los objetos recolectado esto yo creo que lo podéis bajar es que no sé si bajar o subir más rápido más lento pero básicamente probarlo y os voy a enterar esa para farmear o tenéis que ir a supertejo a farmear un árbol que no ha aparecido a vuestro lado vale el resultado tiempo de explosión esto está bastante bien también tiempo de explosión del huevo que afecta también a otros huevos estos chicos pues cuando tenéis el tema de que se abra un huevo y tal pues esto es ir probando vale porque a lo mejor aquí te pueden entrar más remeteros esto y a lo mejor son no sé cuántas horas vale esto lo vais probando si os interesa que tenga más subido pues lo ponéis más subido os interesa que esté más bajo pues más bajo a ver cero supongo que se abrirá al momento no te dará mucho en abrirse los huevos vale esto pues es que se pierda todo el objeto salvo el equipo esto es importante vale o sea esto tocarlo porque es importante según como queréis jugar este número máximo de miembros del gremio ya pues cada uno vosotros veis si va a estar solitario vuestro de work post el número y este es un número máximo de par de trabajos de la base yo aquí lo pondría sinceramente en verde y bueno pues básicamente así como se configura el servidor ya estar confirmar y entrar a jugar gente y como último dato chicos una que tenga que crear vuestro mundo y recordad que podéis cambiarlo vale por si alguna cosita no os gusta de cómo está configurada ya sabéis que podéis entrar aquí y modificarlo vale y esto siempre está muy bien que se puede modificar tras la configuración así que nada más dejad un like si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal recordad códigos insectes y jugáis a Fortnite adiós adiós